No sé, yo vi unas reacciones por ahí. ¿Cómo así? Te puedo enviar el screenshot si tú quieres. Acho, lo que pasa es que... Acho, dame el break, caro. Ya deja la mierda, chica. Si en este mundo cada vez que... Cuando nosotros nos muramos, nos vamos a comer los gusanos. Y el único recuerdo que va a ser... Y que tú me estás queriendo decir. El único recuerdo... Y que tú me estás queriendo decir. ¿Y qué tú me estás queriendo decir? Claro, ¿por qué tú no compartes? Explícame eso, por favor. Sí, mira. Yo te recomiendo, Michael. Pero, caro, ya hablo. Que tú pares. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás haciendo que yo hable. Pero, caro, es que tú no puedes hablar. ¿Tú sabes que tú no puedes hablar, caro? ¿Tú sabes que es mejor que tú pares, verdad? Claro, pero vamos a hacer una familia. ¡Carol! ¡Carol! Yo nada más te dejo esa. Dale, mami, dale, dale. ¿Cuándo nos vamos a ver que nos vemos? ¿Y tú quieres verme? Me dijiste el juego, ¿verdad? Un beso grupal. Sé que termina el año. Un besito. ¿No vas a parar entonces? Pero, caro, entonces no me vas a... Solamente dime si no vas a parar. Pero, caro, ¿qué te pasa con esa vibra? ¿Tú quieres que yo hable? Pero, caro, ¿por qué te tienes que hablar? Pero, porque tú... ¿Por qué yo te lo hablo? Porque tú llevas rato jodiendo y jodiendo. Yo te la estoy dejando pasar. Claro, pero... Porque yo soy una persona que yo me callo. Para cuando llegue mi momento, pues entonces. Yo te estoy advirtiendo que si tú vas a seguirme. ¿Qué te estoy diciendo? Pues, porque los celos no son de Dios. Y Dios no hace esas cosas en el cielo. Te va a quedar afuera. Y las cuercas tampoco son de Dios. Y tú te estás... Aprender a compartir. Pero, ¿y qué cojones? Yo no sé por qué las mujeres se molestan con eso. Por lo menos tú sabes. Peor es que yo fuera otra persona que no te dijeran, mira, caro, en Belén, Belén, la estoy puesto para tu gata. Eso es un acto de valentía. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes que te digo algo? ¿Tú sabes que te digo algo? Escúchame, escúchame. Pero te digo algo, cállate, cállate. Pero escúchame, escúchame, escúchame. Tú sabes, tú sabes cuánta gente le puedes tirar a tu mujer y tú no te enteras y tú no dices nada. Y tú dices, yo que tú sabes, me te molestas conmigo. Pero escúchame, me voy a dejar hablar. Pero tú no te molestas el pobre. Eso es todo caro, chica. Si tú no sabes. Mira, yo prefiero... Mira, yo prefiero que mi mujer me pegue el cuerno a que yo no sepa nada. O sea, yo saberlo a que yo no lo sepa. Loco, déjame hablar. Hablas mucho con cojones. Déjame hablar. Ya, blanco, mano. Déjame meterme a la burbu. Déjame meterme a la burbu. ¿Qué es Lessie? Ya, burbu. Ah, ¿tienes? ¿O tienes miedo a ver a alguien más? Pero que si yo te estoy diciendo a ti que yo te dije ya... Déjame hablar, déjame hablar. Déjame hablar, déjame hablar. Cállate. ¿Qué es Lessie? Dígalo. ¿Qué tú prefieres? Buscando, buscando, buscando para todo diablo, buscando para todo lo... ¿Qué es Lessie que tú prefieres? ¿Que tú sepas que tu mujer es infiel o que no? ¿Cómo es? ¿Qué es Lessie que tú prefieres? ¿Que tu mujer sepa? ¿Que tú sepas que tu mujer o que no? ¿Qué es Lessie, cabrón? No me deja hablar. Habla con un cubano. Yo prefiero saber ¿y con quién? Yo le decía, ¿verdad? Que uno quisiera saber, pues acaso, por lo menos yo... Mira, yo te digo a ti. Si mi mujer me dice a mí, te estoy siendo infiel, pues yo le voy a decir, pues preséntamela y todo está bien. ¿Verdad, Lessie? Claro. Pero ella siempre está con el egoísmo.com. ¡Cállate ya! ¡Cacho, no, 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 no! Tú me tienes amiga, ya me ha cansado. Yo te dije ya lo que voy a hacer. Pero, Caro, le iba a decir, Michael, pero tú te quieres, pero deja, ¿por qué no la dejaste hablar? Porque es que ella no quiere aceptar la realidad, papi. Ahí está Rosalba. Meta a Rosy, meta a Rosy, meta a Rosy. ¿Dónde está Rosalba? ¿Dónde está Rosalba? ¿Dónde está Rosalba? Pero déjala hablar, que... ¿Dónde está Rosalba? Dejala que Rosalba entre. Rosalba, me ven. ¿Dónde está Rosalba? Ya está ahí. ¿Dónde está? No deja hablar el cabrón, dice, cabrón. Claro que esto va a apretar. No va a ser verdad que... ¿Para qué tú me entras y no me vas a dejar hablar? Déjala hablar, déjala hablar, Michael, déjala hablar. él no me va a dejar hablar. Él no me va a dejar hablar. Habla. mami, habla canto de puñetas. Canto de puñetas, él no me deja hablar. Habla. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo te voy a decir lo que está pasando porque Michael se descontrola. Michael le está diciendo a Carol que él está enchulado de ti y le está confesando que que quiere que quiere contigo y y Carol le está molesta. ¿Qué tú opinas, mami? Que con su razón, con su razón. pero ¿qué tú opinas? ¿Tú apoyas a Carol o lo apoyas a Michael? Provia, Carol. Eso está de más. Preguntar, mira, me está quedando la suya. Pero, pero una noche no te hagan la difícil que para la difícil Bad Bunny es una canción que se llama no te hagan la difícil pero se va. Con la vida que me ha rebotado. y pide que le llegue que ella me entregué y pide que le llegue que ella me entregué y dice frente, pasa, dime qué pasó. frente, pasa, dime qué pasó. frente, pasa, dime qué pasó. dime qué pasó. ¡Parece un gato! Bueno y Lessi, la pregunta es, ¿qué tú prefieres? Que me las peguen yo sabiendo, que me las peguen yo sabiendo. ¿Qué? Que me las peguen yo sabiendo. Claro, sí. Porque ahí tú sabes, ¿me entiendes? Diablo. Pero, hacer la vida. Hacer la vida es como Jimmy Stor. Ay, yo qué huevo de puta. Dí que es con Víctor. Mira, Víctor. Llámate a Víctor ahí para preguntarle a Víctor. 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 Era un bong. Llámate a Víctor ahí, iba a preguntarle. No, no fui yo. No fui yo. Era Víctor. Saludos, saludos a todos. Víctor. Pégale cuerno, pégale cuerno. Yo no sé nada. Puta, es más pinche del lambebicho este. Barbie, el leño es mío, Barbie. Barbie. La puerta tiene el seguro para que nos la debemos veras. Sí, pero va, vea esa vibra de ella. Es la iglesia, ¿qué? Es la vibra de ella, hola. Ustedes pueden vivir felices los tres, ¿eh? Pero lo que pasa es que Karol no está puesta para eso. Es que lo que pasa es que tú... Richard, que tú estás aquí hablando de ganas de estúpida, le pasa a Richard Wainer, ese nombre. Tú dices, es un hombre. Wainer, brother, presenta la super estrella. Hehehehe... 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 ... Hehehehe...